Te digo adiós Esta canción está basado en hechos reales De la vida de Mari Rosas Tu maravilla de retiro Te convertiste en una hora y mi ex Ya eres mi pasado Ya no quiero seguir pensando En cuando en tu amor Comprendo que no me amas Que no busquen y todo Yo mismo tengo la culpa Para andar sufriendo Los culpables son mis ojos De haberte escogido Amarte fue un delito Mi corazón se equivoco Para escogerte ingrato Yo no aprendo esta vida Mundo de pasiones Amas Amas a quien no te ama Que entregas tu corazón Dichosos sean aquellos Que aman entre los dos Yo nunca tuve Yo nunca tuve Amor Y esperas tu amor Y esperas tu también Es la mano mágica Es la mano mágica De Yucan Cruz El fenómeno del requinto Y la segunda guitarra Y la segunda guitarra De Willy Es la otra guitarra De Antoni Rósulo El teclado De Percy Sumi Y Yacer Chancoya Y ya te irán tu corazoncito Johnny Valderrama Mi esposa Son Milita Gutiérrez Y su engreíto Y Ampir Edric Con cariño Oye, Edizón Valderrama Y Melanie Contreras Sentimiento Pasión Junirtz Valentz Pasión Gracias.